... ...la de veces que nos habrán escuchado ustedes hablar aquí con empresarios, con las distintas asociaciones de empresarios, con la Cámara de Comercio, con la Asociación de Empresarias de la provincia, con todo siempre nos hablan un poco de lo fundamental para tener éxito en la empresa, tener una buena idea y el uso de las redes sociales, bueno, de las redes sociales, de Internet y de todo lo que se le parezca. Bueno, pues hemos encontrado un ejemplo fantástico para hablarles precisamente de eso, de lo que es la buena utilización de las redes sociales, eso sí, partiendo de una buena idea y sobre todo me imagino que de mucha ilusión. Matilde Cabral, buenos días. Milagro. Milagro, uy, perdón, Milagro. Milagro, buenos días. Buenos días. Digo que la buena idea, la buena idea que surgió, la historia de Éxito Vuestra se puede traducir algo así como de Trebujena al mundo. Bueno, de Trebujena, bueno, un poquito al mundo, vendemos ya también a toda Europa, pero fundamentalmente mucho en España. En España es donde tenemos el mejor foco de venta, la gente confía en Mariquita porque somos muy cercanas. Vamos a situarnos un poco porque estamos hablando de Mariquita Trasquilá, que quien no conozca Mariquita Trasquilá ya está tardando hoy, ¿no? La verdad es que sí, aquí en Cádiz nos conocen casi, yo creo que muchísima gente va, casi todas las mujeres. ¿Cómo surgió la empresa? La empresa surge de que yo heredé la casa, la casa familiar donde siempre me había criado y tenía pues un pozo, tenía unas vigas, tenía, era como muy romántica, ¿no? El reestructurarla, el reformarla y... Nos estamos situando siempre en Trebujena. Entrebujena, entrebujena. Y mucha ilusión en abrir una tienda de moda desde siempre. Yo ya tenía una tienda de deportes, pero bueno, lo que me gustaba realmente era la moda y la abrí con muchas ganas. Y justo cuando empezaba, pues la verdad que no levantaba cabeza, me costaba mucho. Yo ya tenía la red social, pero no estaba súper trabajada, estaba pues, bueno, pues ahí, pero no todo lo que ya luego se empezó a construir a partir de que la tienda no levantaba cabeza. Porque la tienda prácticamente al público que se dirigía era al de tu entorno, básicamente, ¿no? Exactamente, la tienda era pequeña, era pequeña, pero sí tenía ya algo diferente, que la tienda era una decoración totalmente diferente, estaba la casa antigua, estaba el pozo, estaba en las vigas, estaba el patio, entonces eso era como el detonante de que, oye, tienes que verla, tienes que conocerla, ¿no? ¿Esto merece la pena? Esto merece la pena, sí, hay que enseñarla más. Y entonces, pues yo hacía muchas fotos, muchos vídeos, fotos muy cercanas con la chica que trabajaba en tienda y yo creo que eso empezó a gustar y luego, pues nada, insistir mucho en las redes sociales no sirve con una publicación al día, no sirve tampoco aburrirte, porque al principio los likes son muy pobres, pero luego cada vez va a ser muy cercano, es como consejo, digo, el que empieza ahora, ¿no? Oye, Milagros, pero ¿cómo es ese día en el que tú dices, oye, esto no despega hasta que yo no me vuelque en que la gente lo conozca a través de Facebook, Instagram, las redes sociales? Me imagino que hay un día en el que dices, oye, esto por aquí no vamos bien, tengo que cambiar la estrategia y de la tienda física pasar un poco al mundo de Internet, ¿no? Sí, ocurre cuando me quedo sin dinero, ya no tengo más dinero para invertir, ya no tengo más dinero para comprar Y hay que apelar a la imaginación Claro, y decidí ponerme todas las noches a buscar seguidores, ¿cómo busco seguidores? Haciendo muchos amigos, desde otro perfil que yo ya tenía, muchos amigos, esos amigos que por favor, le hablaba de uno en uno, y es decir, yo no sabía ni lo que era copiar y pegar Invertiendo mucho tiempo, claro Mucho tiempo, muchas horas, es decir, yo me acostaba, yo hubo un día, ya eso fue cuando empezamos a despegar, que recuerdo que no me acosté en toda la noche, porque estuve, era como una responsabilidad, ¿no? Uy, me está escribiendo desde Madrid, y me está preguntando que si tengo este jersey, Era como una sorpresa, yo decía, Dios, yo en Trebujena, esta chica en Madrid, ¿cómo me iba a costar y dejar eso sin contestar? Era una responsabilidad, y a base de responsabilidades de que tenía que dar respuesta, pues así fueron pasando los días Y comienza un poco el fenómeno a incrementarse de seguidores, hasta, bueno, estamos hablando de que esto parece que el recorrido ha sido cinco años En cinco años, en cinco años, luego el despegue fue con algunos vestidos muy importantes, ¿no? O bueno, que se hicieron muy importantes y populares, porque nunca supe lo que era hacer una campaña de marketing, es decir, no sabía nada de marketing, ahora sí un poco, porque me pongo en ello, Pero al principio no sabía ni hacer una campaña de marketing, no sabía ni que se podía publicitar un vestido Bueno, hay que decir también, Milagros, que tu origen académico no es precisamente ni la moda, ni el marketing, ni la comunicación Para nada, bueno, hice técnico de laboratorio Exacto, química, vamos Sí, técnico de laboratorio químico Ajá, sí Y a partir de ahí, ¿cómo te orientas hacia la moda? Simplemente porque te gustaba No hacia la moda, a partir de ahí, yo siempre he sido quien me ha gustado siempre emprender Entonces yo, tal como termino de estudiar, pues ya montó una empresa muy pequeñita en Trebujena Ya montó Deportes Lampo Y eso tenía, me parece, uy, me parece que tenía 23 años, creo que cuando abro Deportes Lampo Y a partir de ahí, pues son 20 años ya con Deportes Lampo Y hasta que Mariquita se lo come, porque no teníamos tiempo de atender dos negocios Mariquita era más importante y necesitaba mucho tiempo Por cierto, todavía no lo hemos dicho, ¿cuál es la historia de Mariquita? Digo, no de la marca y la firma, sino realmente hay quien no sabe cuál es el origen precisamente ¿Quién era Mariquita Trasquilá en Trebujena? Mariquita Trasquilá era una bruja que salía de los pozos Y era fundamentalmente para que los niños no se asomaran Entonces si tú te ibas a asomar al pretil, te decían, ch, Mariquita Trasquilá ¿Cómo el coco? Como el coco, solo con que tus padres te dijeran algo de Mariquita Trasquilá Ya sabías que no te podías asomar al pozo Y luego pues esa era Mariquita Trasquilá Y mi sobrino la rescata Cuando estoy hablando del nombre de la tienda, que qué nombre le ponemos Y mi sobrino lo tuvo muy claro desde el principio Dijo, se va a llamar Mariquita Trasquilá Y él mismo fue el que abrió el Facebook ya Y le puso ya Mariquita Trasquilá Que a mí me asustaba incluso Y decía, uy, es que yo creo que ha traído muchísima suerte Todo lo contrario que lo que es el nombre del coco Mariquita Trasquilá al final, aparte de un icono y el sello de la firma Se ha convertido un poco en el ángel de la guarda, ¿no? Sí, un poco sí Luego también una clienta al principio, que es una anécdota muy bonita Que llevaba mucho tiempo buscando un bebé Y nosotros al principio en esa entrega tan absoluta que yo tenía al negocio En cada pedido que enviaba Pues me faltaban todos los detalles Es decir, le ponía piruletas, le ponía mariquitas Le ponía de todo, ¿no? Un sobre dándole las gracias por la compra Escrito a mano cada sobre Era como, bueno, estaba tan entusiasmada Que todas las horas que trabajaba me sabían a poco Seguía trabajando incluso de madrugada Y le poníamos mariquitas pegadas Y esa mariquita, ella comentó un día Esa clienta nos devolvió la llamada Y me dice, mira, las mariquitas traen suerte La puse en el espejo de mi habitación Y llevo tres años buscando un bebé Y de pronto pues me he quedado embarazada Y he pensado que ha sido a causa de vuestra mariquita enviada Y ya a partir de ahí pues empezamos a regalar ya mariquitas Porque en principio no era la marquita del bichito Sino era la mariquita de... Bueno, de hecho los lunares ya después de Carolina Herrera Los lunares se asocian a Mariquita Tranquila La verdad es que vendemos muchos vestidos de lunares Eso sí es cierto Exacto, bueno, pues estamos viendo imágenes también De lo que es, bueno, la señal de identidad Un poco de Mariquita Tranquila Porque mantenéis la tienda original, física Tenéis otra en Sanlúcar Pero realmente el gran negocio lo tenéis en internet El gran negocio está en internet Las dos tiendas físicas funcionan muy bien Vienen gente de todo sitio De Cádiz, la tienda de Sanlúcar siempre hay gente De Rota, El Puerto Y bueno, hasta de Córdoba, de Sevilla Vienen muchísima gente de todo sitio Y cuando vienen la gente a veranear a Cádiz Pues piensan que visita obligada en Mariquita Tranquila Y nos lo transmiten así Que tengo la visita obligada de venir a Cádiz de vacaciones Y pasar por Mariquita Entonces las tiendas físicas También le intentamos dar mucha importancia En la decoración, en la atención al cliente Tanto física como online Claro, hay muchos clientes de hecho Que son clientes online Y que cuando están por aquí Aprovechan para conocer la tienda física Totalmente, totalmente Y además vienen con una alegría Vienen con una alegría, con unas ganas Hay clientas que nos han dado hasta abrazos Es decir, ay, qué ganas tenía de conoceros Que vienen muy ilusionadas Como que lo tienen ahí Que son clientas muy fieles Y nos tienen ahí Pues como que Venir de vacaciones a Cádiz Y no pasar por el negocio Es como que no les gusta Bueno, otra de las claves Y del éxito de Mariquita Tranquila Me imagino que es El grupo Porque es verdad que empezaste Empezaste tú prácticamente Con otra Exacto Empleada Y a día de hoy Si no me han equivocado Ya sois 17 Sí, entre 17 y 18 Y cada par de meses o así Se amplía plantilla Sí El grupo Es un grupo que yo pienso Que estamos todos muy contentos Que muchas de ellas No tienen formación Empezaron a coger un teléfono Y una red social Sin tener formación en ello Y siguen en la empresa Y cada vez pues Si vamos necesitando Personal más formado Más preparado Porque ya se queda un poco grande Todo lo que es el compadreo De tú envuelves o envuelvo yo Y hay que hacer una cadena en condiciones Y hay que hacer una logística Cada uno sabe perfectamente Cuál es su función Exactamente Bueno, y vendéis ropa A todo el mundo O sea, a todo el mundo que quiera Realmente empezasteis eso Como decimos Un poco en el entorno Pero ya como Internet no conoce fronteras Ya vendéis a toda España Y no solo Sino que ya tenéis también público Por ejemplo en Sudamérica, ¿no? Pues sí, en Sudamérica Italia, Francia, Portugal Son países a los que vendemos mucho Que curiosamente Gusta nuestro producto Fundamentalmente estamos especializadas en fiestas Que es el El producto estrella El producto estrella Pero luego, bueno, pues también Entretenemos un poco con cosas más casual Que también tienen muchísimos seguidores Ese tipo de productos Hablando de seguidores Tengo aquí Que andáis entre 340.000 seguidores Y medio millón Dependiendo de Que red social Estemos incluyendo en el volante Si la sumamos en total Si tenemos 340.000 en Facebook En la página principal Tenemos otra página de casual Que tiene unos 80.000 Creo Y luego un Instagram con 130 y tantos Y otro Instagram con 20 y tantos Y cada día subiendo más Que me imagino yo Que visto que estaba viendo El censo de Trebujena Del municipio Son en torno a los 7.000 habitantes 7.000 habitantes O sea que no sé cuántas veces Trebujena lo tenéis en seguidores Pues no sé Pero es una cosa tremenda De hecho Trebujena está siempre Y es que Trebujena Pues sí Viene Suele venir gente Porque Trebujena Tiene muchísimos encantos Y tiene muchas fiestas patronales Y fiestas que a todo el mundo le gusta Pero lo que es el día a día Ver siempre coches de personas de fuera No era habitual Hasta que no Hasta que no llegó Mariquita Tranquila Al pueblo Que es un reclamo más del pueblo Porque además de hecho Hay quien ya conoce precisamente Trebujena Por Ah El pueblo de Mariquita Tranquila Sí, la verdad es que sí Bueno, es que Trebujena Se conoce ahora mismo mucho Por el pueblo de De ser la tienda De estar la tienda de Mariquita Tranquila Bueno, y el pueblo Como entiende este éxito En definitiva es un pueblo El éxito también es parte del pueblo Porque quiero decir Si vienen más turistas al pueblo Con la excusa de asomarse por la tienda Bienvenido sea, ¿no? Hombre, pues sí Además nosotros en la tienda Las niñas también le decimos Que recomienden los sitios Donde ahora que empieza La época del mosto, ¿no? Que lo recomienden cuando es sábado por la tarde Que digan dónde pueden ir Dónde no pueden ir, ¿no? Y además la cantidad de cosas Que se puede hacer en Trebujena Porque Trebujena es un pueblo Que nos gusta mucho el ocio Y que sabemos bien disfrutar Yo sé, Milagro, es que hablar de dinero Hay quien dice que es una grosería Pero hablando de empresa parece obligado Habéis pasado prácticamente a facturar Un millón y medio de euros Sí O sea, vengo para que la audiencia se haga A la dimensión de lo que estamos hablando Será más de un millón y medio Pero aproximadamente Digamos que será eso Y el crecimiento ha sido exponencial Particularmente estos dos últimos años Han sido ya el despegue del todo, ¿no? Sí Si miramos las gráficas Pues las gráficas siempre Siempre va un aumento Un aumento que Que hasta yo misma me asusto Vamos, que cuando lo miro digo Dios, si es que Pero a la vista está Que seguimos formando Y seguimos dando más empleo Es que Y sigue creciendo la empresa Ahora con Black Friday Es decir, estos días Pues Ah, bueno, claro Ahora vienen además Fechas punteras Fechas muy punteras Ya desde el sábado Estamos batiendo récord Pero unos récords Con diferencias Con grandes diferencias Que ni esperábamos Pero estamos haciendo Muy buenas campañas Con precios reales Lo que Las personas han visto Durante toda la temporada Y están viendo Pues ahora resulta Que la tienen con descuento No traemos otro producto Diferente Yo creo que somos Tenemos mucha credibilidad En lo que hacemos Y somos muy consecuentes Con las medidas Que tomamos Referente a campañas De publicidad Porque todos los productos Que vendéis Hay parte que son vuestros Parte que son de fuera Tenemos Nuestro ahora mismo Realmente solo tenemos Unos 10 vestidos Aproximadamente El resto Pues si el resto Somos tiendas multimarcas Donde tenemos muchas marcas Además pues tenemos También otra sección Low cost Donde pues son cosas Más económicas Y pues en todo Eso nos movemos Es decir Queremos Se piensa que tienes Que estar encasillada En algo Y yo siempre He renunciado Al encasillamiento A mi me gustaba Una tienda de firma Y me di cuenta Que también teniendo Otras marcas más baratas O prendas Que no fueran de marca También se podía defender En la misma empresa Y lo he demostrado Parecía que no podía ser Que tenías que estar encasillada Si eres de firma Eres de firma Si eres de low cost Eres de low cost Y yo creo que he demostrado Que no Que puedo estar Vendiendo low cost Vendiendo firma Y vendiendo A un gran público A un gran público A un gran público Y sorprendentemente Pues te ves Pues yo siempre digo Mira es que está La super pija ¿No? Que también la tenemos De clienta De fan Y tenemos pues incluso Pues un poco La machonaca También Y por qué no Por qué no Si hay producto Para todos Oye uno mismo a veces Así pasa de un extremo al otro ¿No? Pues sí Se pasa de un extremo al otro Se pasa de un extremo al otro Pero estamos para atender a todos Eso sí Ojo Público femenino solo ¿no? Público femenino solo ¿Por ahora? No Por ahora y por siempre ¿Sí? Sí Es algo que lo tengo muy claro Porque hay tanto por hacer En el nuestro ¿no? Ahí tenemos que empezar A fabricar nosotras mismas Nuestras propias colecciones Es uno de los retos Que tenéis más presente Ya con Con esta velocidad crucero Que habéis alcanzado Sí El reto es ahora Tener la firma propia Y una colección propia Exactamente Ya tenemos la firma propia Puesto que somos firmas Y puesto que tenemos Algunos modelos en colección Pero ya pues sería un despegue Pues por ejemplo Ir a feria a exponer ¿No? Sería otro despegue tener Pues incluso Si te pones un poco a soñar Pues una máquina de corte También entre Bujena Y una pequeña fábrica ¿Por qué no? Puestos a soñar Hablando A ver más de verdad Puestos a soñar Y hablando de ferias de moda Me imagino que muchas veces Habrá soñado con aquella Primera feria de moda Que fuiste de Madrid Que es la que un poco Te marcó este camino ¿no? Pues sí Bueno yo fui ya con intención De que tenía muchas ganas De montar la tienda Entonces pues yo Aquella feria Así que es verdad Que me fui en un blablacar Eso lo he contado Porque no tenía dinero Es que ya el dinero Se había agotado Yo decía bueno Pues tengo que seguir ¿no? Y hice por lo menos Dos o tres blablacar a Madrid A la hora de ponerme a investigar Y todo ¿no? Y bueno Iba en blablacar Me quedaba en casa de amigas No tenía dinero Ni para el hotel Con lo cual Era ya un riesgo ¿no? Pero yo animo a la gente A que tomen esos riesgos ¿no? Que la vida también sin riesgos Pues tampoco Cuando todo el mundo Quiere estudiar unas oposiciones ¿no? Yo pienso que esta vida También es muy bonita Y hay que creer en los sueños Y incluso en las brujas ¿no? Pues sí Hay que creer en los sueños Y en las brujas Y ser muy Constante Muy constante Eso sí es verdad Que aquí no ha caído Nada del cielo No eso Aquí todo es producto también De mucho esfuerzo Mucho talento Hombre y la pizca de suerte Que hace falta siempre ¿no? Sí, una pizca de suerte Pero sobre todo Mucha constancia Trabajo muy duro Y hay que echarle muchas horas Evidentemente Para que ocurra Todo lo que ha ocurrido Pero bueno Y luego también Formarte de un buen equipo ¿no? Que aunque parece Que muchas veces Necesitamos grandes profesionales Pues también se demuestra En este caso Que sin grandes profesionales Estamos haciendo Creo que para mí Es una gran empresa Bueno, sin grandes profesionales Acreditados inicialmente Exactamente Pues es verdad que son Grandes profesionales De los suyos Por supuesto Aunque no tengan el título ¿no? Por supuesto Sin grandes profesionales Acreditados Sin grandes profesionales Sin titulación de Inicial, claro Inicial de lo que Se están dedicando ¿no? Me imagino que el departamento Porque ya os tenéis Con 17 trabajadores Os tenéis que mover por departamento El departamento de redes sociales Echa humo todos los días ¿no? El departamento de redes sociales Hay entre 3-4 personas Trabajando todo el día Atendiendo el teléfono Y atendiendo redes sociales Y echa humo todos los días Y también echa humo todos los días El almacén Hombre, claro Yo me figuro Y me imagino que además Tú que vienes Y que has tocado Toda la distribución Y todos los procesos De toda la cadena Con lo cual Las exigencias son máximas Porque la jefa Conoce perfectamente Cada uno de los engranajes Pues la verdad Pues la verdad es que sí Pero tampoco soy una jefa Muy exigente Soy poco poco exigente Para la Pero también ellos cumplen ¿no? Con las expectativas que tenemos Y partiendo de eso De la confianza Que se deposita En ellos Pues yo pienso también Que hay que confiar En los trabajadores mucho Y no apretar tampoco tanto Ah, seguro que no Y además sobre todo Por eso porque se crea El crear un buen ambiente También es clave del éxito ¿no? Yo creo que sí Que también el crear Un buen ambiente es clave del éxito Yo creo que ahora mismo La empresa está pasando Por un momento muy bueno Hay muy buen ambiente Están ya los cargos Muy Los cargos intermedios Muy definidos ¿no? Cosa que antes Estábamos como un poco a lo loco No sabíamos Si mandaba uno Si mandaba el otro Quién mandaba No sabían nunca A quién dirigirse Y ahora ya creo que Si saben todo el mundo A quién acudir En un momento de problema ¿no? La profesionalización También de la empresa ¿no? Exactamente Más allá del talento Que se le presupone A todos los que trabajan En Mariquita Tranquilá Nos falta mucho Nos falta mucho Por aprender en todo eso Pero bueno Estamos en ello Bueno Milagro ¿Cómo vamos a cerrar este 2018? Pues fantástico Lo vamos a cerrar fantástico Vamos a tener ahora La mejor campaña De Black Friday Yo creo que Bueno Por supuesto Porque cada año vamos mejor Y después vienen las navidades Después las navidades Por supuesto Y en tienda Pues en navidades Arrasamos en tienda Como es normal Que siempre ya Cuando ya se te viene encima Ya la El cliente de online Pues como que tiene Un poco más de desconfianza Yo lo animo desde aquí A que compre Que los pedidos llegan En 24-48 horas Aunque digamos Que ponemos 5 días Para que nunca No tengamos nunca la queja De Me habéis engañado Es decir Tener credibilidad Es lo que siempre También defiendo Chicas Mucha credibilidad Lo que digáis Que sea Que sea totalmente cierto Que sea veraz Y entonces Pues las mejores campañas De navidades Son en tienda Pero ahora llega La campaña más importante Del año Que es Black Friday Que la vamos a reventar Ya me imagino Oye Milagro Antes de despedirte ¿Qué le recomendarías Que le dirías a las personas A lo mejor Que tengan un sueño Parecido al que tú tuviste Y con las dificultades Que tú tuviste que superar también ¿Qué mensaje le trasladaría? Pues que la alegría Es muchísimo más grande Que la dificultad Muchísimo más El tenerte un sueño El pensar Que lo puedes conseguir Para mí Cada cliente era importante Cada clienta conseguida Cada likes Yo contaba los likes Por las noches Al principio Ya no me acuerdo Ahora mismo Ni de cuántos likes tengo Pero al principio Los contaba Tengo 5 más Es decir Cada like Pensamos que no es importante Pero cada like Todo es importante Todo es importante Y cuidar a esos clientes Y devolverles una llamada ¿No? Todas esas cosas Son importantes Y que por supuesto Se puede conseguir Que se puede conseguir Y también animo A las personas Que piensan Que ya con una edad ¿No? Hay chicas ¿No? Ayer mismo ¿No? Hablaba yo con una empleada Que le estaba diciendo Digo Es que nunca es tarde Para soñar Porque tú Cuando tienes 20 años ¿No? Te piensas Que te puedes quedar estancada ¿No? Y yo pienso Que yo monté una empresa Con 40 Que nunca es tarde Si no te gusta tu trabajo Pues déjalo Y empieza Desde cero Se puede empezar Y conseguir mucho Seguro que sí Con muchas ganas Y aquí tenemos La prueba de hecho De una historia de éxito Pues Milagros Cabral Gerente de Mariquita Trasquila Una historia de éxito Una empresa Que va Que ya ha despegado Y que ya vuela sola Y que promete Desde luego En cualquier caso Seguir sumando éxito En su trayectoria Que bueno Con 5 años No ha hecho Más que empezar Pues la verdad Es que sí Estamos en la En la adolescencia De la empresa Todavía nos queda madurar Pues sí Pues muchísimos éxitos Y felicidades Por lo que estáis consiguiendo Y sobre todo Por el ejemplo Que representáis Para todos los Soñadores Que también Es verdad Que muchas veces Con un poco de talento Un poco de eso De ganas Y sobre todo Esa pizca de suerte Hay que echar para adelante Por supuesto que sí Pues lo dicho Milagros Felicidades a ti Y a todo tu equipo Y gracias por enseñarnos Este ejemplo Desde luego De cómo Las redes sociales El talento Y la ilusión Hacen a veces posible El sueño de una historia De éxito empresarial Muchas gracias Por invitarnos Felicidades Y a ustedes que les digo Que hacemos ahora Una pequeña pausa Ya saben que aquí termina La primera parte del mirador Y apenas volvamos Sí, sí Con la segunda parte del mirador ¿Dónde quedéis aquí? Hasta ahora ¡Gracias!